Encendido Por nuestra propia seguridad, antes de encender nuestro motocultor hay que cerciorarnos de haber revisado las tres partes de nuestro motocultor que son El motor, la transmisión y los mandos de dirección Si no lo hemos hecho, podemos correr el riesgo de tener algún accidente o bien de dañar nuestro motocultor y que no aplique la garantía Ya que haya revisado estos tres botones y dentro del motor estos cinco, podemos proceder el encendido Ahora sí, ya que conocemos perfectamente todo nuestro motocultor, vamos a arrancarlo Y para eso debemos seguir los siguientes parámetros de seguridad al pie de la letra Revisar los niveles del aceite del motor Del aceite de la transmisión Del anticongelante Y que tenga diésel La palanca del embrague debe estar en freno La palanca de velocidades debe estar en neutral El acelerador debe estar a la mitad Nada ni nadie debe estar cerca de las bandas Posteriormente procedemos al proceso de arranque Para ello colocamos la manivela o crank Que se encuentra en la parte lateral derecha Esta manivela o crank tiene una forma helicoidal Que permite colocarla en el acople de encendido Y permite dar vueltas al motor para encenderlo Esta forma helicoidal también permite que ya que haya arrancado el motor El crank o manivela se libere automáticamente Mucho cuidado El mecanismo de liberación automática del crank requiere que nunca jalemos ni mucho menos soltemos el crank durante todo el proceso de arranque Ya con el crank o manivela colocado en el acople o eje de encendido Presionamos la válvula de descompresión que permite liberar el pistón y que el volante gire a mayor velocidad Mientras se mantiene presionada la válvula de descompresión Hay que empezar a girar el crank en dirección a las manecillas del reloj hasta agarrar velocidad Una vez que se tiene el impulso necesario y mientras seguimos girando Soltamos la válvula sin dejar de girar Para que comience la explosión dentro del pistón hasta que el motor arranque y automáticamente se libere el crank Si no tenemos el impulso necesario o dejamos de girar No va a arrancar el motocultor y debemos intentarlo una vez más Recuerde que cualquier desperfecto que usted encuentre Puede acudir a los centros autorizados Mecatec para su reparación Así como para darle servicio de las primeras 50 horas de trabajo y de las 150 horas Ahora sí, nuestro motocultor Mecatec será una herramienta que nos servirá para hacer más fácil muchas de las labores del campo Le quiero recordar que nuestro motocultor Mecatec no solo sustituye la yunta Sino que con sus diferentes implementos podemos deshojar y desgranar maíz Regar y mover agua desde terrenos pequeños hasta casi media hectárea Fumigar, generar energía eléctrica Cosechar papa y muchas funciones más Para conocer todo lo que puede hacer nuestro motocultor Lo invitamos a que entre a nuestra página de internet www.mecatec.tv O bien, pregúntele a su distribuidor autorizado Mecatec Por los diferentes implementos que puede usar nuestro motocultor para facilitar las labores del campo Para cualquier duda que se nos presente debemos recordar que podemos llamar a la línea Mecatec Que es la sin costo al 01-800-249-7905 En donde Mecatec nos ayudará a resolver cualquier duda que se nos presente y nos canalizará con el personal calificado Muchas gracias por haber estado conmigo durante todo el proceso Recuerde que usted puede ver este DVD las veces que desee Y a nombre de todo el equipo Mecatec Le reitero que trabajamos junto a los productores por una mecanización inteligente Mi nombre es Ingrid y nos vemos la próxima ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video